Si no tuviera ese amor Aunque me cause dolor Si no pudiera llorar Si no pudiera sufrir Vale más con todo y acabar Yo amé, amé de más Lo que sufrí por aquel amor Nadie sufrió, nadie sufrió Y lloré, perdí la paz Pero yo sé que nadie en la vida Tuvo más, igual que yo ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias!